Si hablara siete lenguas Pagara por el mundo Profesando el porvenir Y sin haber conocido el amor ¿Para qué? Aun tanto lo que tengo A mi prójimo sin amor Y diera solo por recibir ¿De qué me sirve compartir Si me falta a mí el amor? Contigo encuentro el amor Contigo encuentro la paz Tú eres el verbo amar Enseñamelo a conjugar Oh Dios Tú eres el amor Señor Tú eres la paz Tú eres la justicia Y verdad Enseñame Cómo amar El amor El amor es la paciencia Y nos muestra comprensión El amor no tiene celos El amor no pasará Si te encuentras Si te encuentras tú con Dios Contigo encuentro el amor Contigo encuentro la paz Tú eres el verbo amar Enseñamelo a conjugar Oh Dios Oh Dios Tú eres el amor Señor Tú eres la paz Tú eres la justicia Y verdad Enseñame Cómo amar Enseñame Cómo amar Cómo amar Cómo amar Cómo amar Cómo amar